¿Qué tal Eloy Gabriel? Bienvenido a mi canal de YouTube Hay tanta gente haciendo esta vaina Y cuando vas a ver a los manes les va bien De repente no les da y que para vivir eso Pero los manes consiguen viajes, coberturas y vainas Sí, y hacen algo que les guste Con tu permiso más de viento Yo tengo mis cervezas de viejo sin alcohol Como estábamos hablando el otro día O sea, hoy estamos a 7 de octubre O sea, ya casi se van a cumplir ¿Cuántos años son? Cinco años Estamos en el quinto aniversario de nuestra primera clasificación a un mundial De fútbol mayor O sea, como yo te he dicho varias veces Creo que tú eres una de las pocas personas que yo siento que viven El fútbol y la selección como yo Más la selección Porque yo creo que soy más fanático de la selección Que otra cosa Sí, yo nunca he criticado Que las personas sean fanáticas de equipos fuera de Panamá Porque yo soy el primero en ser fanático de equipos fuera de Panamá Sí, sí Lo que siempre he criticado es De la misma manera que tú apoyas Al Madrid, al Barcelona, a la Boca, al Depor De la misma manera que tú sientes esa pasión Esa pasión no puede estar por encima de tu país Exacto Si tú eres 99% creyente del Barcelona o del Madrid Tú tienes que ser 100% de tu selección No puedes ser un amor incondicional para el Barcelona Y ser un detractor de tu selección Exactamente Esa cuestión yo sí no Le tengo muy poca tolerancia a eso No puede ser que el Barcelona pierda 8 a 1 con el Bayern Y al día siguiente tú posteas Hasta el final con mi equipo en las buenas y en las malas Y cuando pierde la selección le tira espalda Ajá Cuando pierde Panamá es ¿Para qué pierden el tiempo yendo al estadio? ¿Para qué pierden su plata? Tanta vaina para eso, no sé qué Apoyen al béisbol, apoyen al boxeo Que si son deportes, que en Panamá sirven Eso a mí en lo personal me dan las bolas Para serte bien honesto Y bueno, es una historia de la cual tú eres protagonista Por el relato que vamos a hacer ahora Pero sí, fue una locura Fue una locura No sé por dónde quieres empezar No, no, creo que voy a comenzar Quizás Con una pequeña introducción Para los que Para las nuevas generaciones Y para los que quizás no son panameños Ojalá que alguien lo vea No sé cuando Me imagino que tú tuviste la misma experiencia Tú sabes cuando uno estaba pelado Y decía Ejemplo, un ejemplo X Le prestas 5 dólares a alguien Y le dice ¿Qué sopa cuando me vas a pagar? Cuando Panamá vaya al mundial O sea, esa era una frase Que la gente utilizaba mucho antes Yo no sé si te pasó alguna vez Pero eso era algo que uno escuchaba todo el tiempo A mí me pasó algo Que yo estaba Siempre para carnavales y Semana Santa Nosotros nos vamos Para una parte bien alejada Ver aguas Donde es la familia de mi esposa Y allá no hay internet No hay señal de teléfono No hay nada Simplemente eres tú Y conviviendo con la gente Y con la naturaleza De hecho en la casa de la abuela Cairovi No había luz eléctrica Hasta hace un año No, ni el año Hace como 6 meses Hasta ahora Pudieron poner energía eléctrica Todos los años anteriores Allá se iba Con foco Y en las noches se prendió una planta Que daba luz Pero por un tiempo limitado Porque se acababa la gasolina Entonces Estábamos ahí Con unos primos de ella Hablando de todo un poco Y salió el tema de Panamá ¿Ese cuento fue? ¿No? Eso fue Imagínate Eso fue en el 2017 Nosotros clasificábamos Habrá sido Ese mismo año Pero como Para antes Sí, para Semana Santa O carnavales Y yo dije Diz que bueno Tú sabes que yo creo Que Panamá puede clasificar el mundial Y uno de los Uno de los primos de ella Me dice Si Panamá va al mundial Yo te lavo el carro Toda la semana Y yo dije Bueno Si Panamá no va al mundial Yo te El primito de ella Era fanático de Marvel Y yo dije Bueno Si Panamá no va al mundial Tú vas con todos los gastos Pagos a ver La película Avengers Endgame O Infinity War La que tú quieras Yo pago Y bueno Panamá fue al mundial Al año siguiente Para Semana Santa Le digo Diz que Y entonces Ahí está el carro Me lo puede empezar Y pues Él estaba tan seguro Que Panamá no iba a ir al mundial Y para serte honesto Yo creo que ninguno de nosotros Pensamos que íbamos a poder ir al mundial Después del 4-0 de Orlando Podíamos pensar Que podíamos ir al repechaje Correcto Todos fuimos a Roma Con la esperanza De ir al repechaje No de ir No pasar directo No de ir directo Y este Sí Y Eloy Antes de que De que persigues con eso Te quería preguntar Yo sé que habíamos hablado De 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 encontrar la experiencia De Ese día Del 10 de octubre Pero También quería escuchar Tu experiencia Cómo fue Cuando nos eliminaron En la última fecha Con el gol de Susi Bueno Eso fue Eh Bueno Yo siempre digo Esa eliminatoria Eh Eh Dentro de todo lo malo Me trajo Lo bueno es que yo me di cuenta De que Mi esposa La que hoy es mi esposa Era la mujer Era la mujer con la que yo Iba a pasar El resto de mi vida Porque Eh Estamos ya en esa Parte del noviazgo Donde ya la cosa Era bien seria Pero todavía No Se había dado el paso Para Tomar la decisión De casarnos Y En el juego contra Jamaica Que quedamos 0 a 0 Que fue el día famoso Que crucificaron a Waterman Que después nos lo llamaron más Por un poco de tiempo Ese día Caió un palo de agua Pero Palo de agua Que también En esa O sea Gracias a ese palo de agua También Panamá no pudo desarrollar Bien su juego Porque la cancha estaba pesada Y Panamá no No pudo sacar ventaja Y bueno Esa Que cayó un palo de agua Y ella se mojó Bajo el aguacero Me acompañó Y yo dije Que no Esta man Esta man es de verdad Porque no No cualquiera Se man Claro Semejante palo de agua Semejante filón Para entrar a Rommel El estadio Estaba así O sea que ¿Le gusta el fútbol? Le gusta el deporte En general ¿O fue para acompañarte? No Le gusta el deporte En general Lo entiende bastante Para una persona Bueno Para una mujer Lo entiende bastante Y las mujeres Generalmente no están Las mujeres es panameñas Las mujeres es panameñas Sí claro Yo sé que en Costa Rica Hay otra cultura Acá hay otra cultura Mi suegra Grita Gol Y toda la vida Y mi esposa También es fanática Sí Así que Sí Bueno Después El siguiente juego Fue en Estados Unidos Compré el boleto Y en el camino Iba Este Llegamos tarde Y cuando Llegamos No nos querían dejar entrar Porque el estadio Ya estaba en su máxima capacidad Y yo enseñando mi boleto Enseñando mi boleto Que por qué Por qué Por qué Bueno la cosa es que me tuve que poner Un poquito agresivo Y consulta En tu situación Había más personas así O solamente tú No había más De hecho mi hermano llegó Casi del medio tiempo O sea tú llegaste A ver una fila de gente Reclamando Sí No era una fila de gente Pero éramos varios Pero muchos ya estaban como resignados Y yo dije Yo es que ni bestia No voy a entrar Yo pagué Yo pagué Por mi boleto No fue que yo llegué ahí De paracaídas Y la cosa es que yo dije Yo pagué Y tú me vas a devolver mi plata Tú me vas a devolver mi plata Que no sé qué Me puse así todo loco Y el man como Que ya entra Ya cállate la boca Entra ya Para que no jodas más Y me tuve que hacer En la parte de abajo Que está detrás de la portería Pero la más baja Que está prácticamente pegada a la cerca O sea que yo nada más veía Lo que estaba cerca No veía más nada Al rato llega mi hermano Mi hermano también se puso Bruto igual Lo dejaron pasar Pero mi hermano llegó al medio tiempo Mi hermano llegó al medio tiempo O sea que el gol de Tejada El del 2 a 1 Yo lo vi prácticamente Diz que de aquí a No sé 10 metros O una de ahí Así súper cerca Súper súper cerca O sea pero estábamos cerca Tú y yo entonces Sí Bueno puede ser Puede ser Yo estaba Ah bueno porque tú me estabas en la esquina No no Yo estaba justo detrás de la barra Ah detrás Ok 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 El preferencial yo lo vi De un lado Pero estaba bastante cerca Ah ok ok Si yo lo vi detrás de la barra Vi el 2 a 1 Y me sorprende que me digas esto Porque Porque Yo no Yo recuerdo Yo no recuerdo Ese estadio lleno ese día Sí estaba lleno O por lo menos O por lo menos O por lo menos El área preferencial Yo lo sentí tan lleno Porque yo me acuerdo Que Acuérdate que siempre el estadio No puede estar todo lleno El estadio tienen que dejar siempre como Eh Les llaman Pulmones Pulmones Que es para En caso tal de que haya una evacuación Este Este El área liberada Bueno Bueno se hacía en ese momento Porque yo me acuerdo Que 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 Yo acabo De Regresar De De Barcelona Hace como Una Que tenía como una semana Haber regresado Y Y Y yo quería ir al estadio No sé qué Y Y Y ninguno De 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 Yo la esperanza que tenía Era que Costa Rica estaba muy bien Esa Costa Rica Bueno Eventualmente esa Esa Costa Rica llegó a cuarto de final Claro De 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 Que yo Ese último partido De 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 La La Eliminatoria Brasil Yo creo que yo tenía Más esperanza de clasificar Eh Eh A repechaje Que la última De Rusia Porque después de ese 4 a 0 Yo dije Chuchita difícil Esa eliminatoria Esa eliminatoria fue Fue O sea Al lado de la eliminatoria que nosotros acabamos de hacer Y la que hicimos después con Bolillo Esa eliminatoria fue bien Bien Mediocre Porque Nosotros Estuvimos en pelea Única y exclusivamente Porque estaba un México que perdía con todo el mundo Exacto Y Y Y a eso voy Porque yo veía más posible Que Que Costa Rica le ganara a México Y nosotros Eh Le ganábamos a Estados Unidos O le sacábamos puntos a Estados Unidos Que 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 No me acuerdo si teníamos que ganar O O O No Pero teníamos que ganar Teníamos que ganar Yo veía más posible eso Porque México andaba mal Costa Rica andaba muy bien Y Che A la última fecha Y había que darle con todo O sea Había que ganar Y Y yo sentí que se podía Entonces Yo Tenía mis esperanzas De que De que fuéramos al repechaje Nosotros En esta En En esa eliminatoria Nosotros no solamente ganamos Un juego en casa Que fue contra Honduras Nosotros Empatamos con Costa Rica Perdimos con Estados Unidos Empatamos con México Empatamos con Jamaica Y el otro era ¿Quién era el otro? Estados Unidos Al mundial fueron Estados Unidos Estados Unidos Honduras México Costa Rica Nosotros Y Jamaica Si Si Nomás le ganamos a Honduras No le ganamos a más nadie en casa Pero con todo y eso Como tú decías México Había regalado puntos Por todos lados Estaba pegada Así que Nuestra esperanza estaba En que Costa Rica Estaba muy bien Y que México Estaba muy mal Y antes de ese partido Pinto Dice en rueda de prensa Dice que a mí me vale bestia Si México se queda Y son unos soberbios Y nosotros vamos a jugar Con todo Y se queda Un problema de ustedes Y Costa Rica es así Costa Rica es así O sea Ganarle O sea Dejar A México fuera Para Costa Rica Era todo O sea Ellos estaban jugando Ese partido No para clasificar Primero No para Era para dejar México O sea Querían dejar México Y bueno Durante el partido Se escuchaban los gritos De la gente Que gritaban los goles De México Y tú te ibas enterando Que el que estaba Al lado Con unos audífonos De que Hay goles de Costa Rica Ay a la vida Y nosotros no podemos No podemos No podemos No podemos Y bueno No sé si quieres Seguir con el relato De ese partido No, no, sí O sea Igualmente yo O sea Yo Ese día Como te digo Yo Nadie quería ir conmigo Y un pasillo mío Que ni siquiera le gusta El fútbol Tú lo conoces A Tito Ajá O sea Tito tenía Unos boletos Que le habían regalado A la hermana Que trabajaba En el hotel Donde se estaban quedando En Estados Unidos Y me dice No, no, man Yo tengo un boleto Vamos Yo Excelente, man Nos fuimos allá Tito en el mediotiempo Se fue a fumar Un cigarrillo Y no regresó más Bueno, que de hecho Fue que no lo dejaron entrar Que seguramente Le pasó lo que te pasó a ti Que eso no lo sabía Pero bueno La cosa es que Cuando te jame Te el gol Y ya nosotros Sabíamos que Costal Que estaba ganando Ay, ya El fútbol Es tan Tan hermoso Que te da Pequeños segmentos De felicidad Yo Con mi hermano Sí, obviamente Nos queremos mucho Porque somos hermanos Pero nosotros Nos damos muy pocas Muestras de cariño Yo la abrazo Para Navidad Feliz Navidad Feliz cumpleaños Pero Ey, te quiero Mi hermano Te veo mañana Hermanito No somos así Para nada Pero cuando Te dejaba metido Vos nos abrazamos Como Como si hubiésemos Clasificado al mundial Y yo le daba Le golpeaba la espalda Como Lo logramos El hoy Es que yo O sea Cuando Te dejaba metido el gol Yo daba por un hecho De que íbamos ahí Sí, yo también O sea Yo jamás Me imaginé Sobre todo Porque los gringos Los gringos Estaban Recontra Clasificado Recontra Recontra Clasificado Entonces Hay una jugada Que nunca he vuelto a ver Mira De verdad Ese partido Nunca lo he vuelto a ver En mi vida Solamente He visto Los goles Del final En repeticiones Que ponen Algún reportaje Que forma parte De algún Que se yo Video motivacional De que Mira lo que nos pasó Y mira dónde estamos ahora Que no sé qué El partido Nunca lo he vuelto a ver Pero hay una jugada Que me gustaría Ver ese partido Solamente por esa jugada Es una jugada Hay dos jugadas Que me acuerdo Clarita Que hoy Chuzo Es una que viene Tejada Con la bola Forcellando Con un gringo Se lo saca Y el man queda como Libre Y tenía a la izquierda No me acuerdo Quién era Si era Negrito No me acuerdo Quién Y en la derecha Tiene Jairo Jiménez Pero tiene dos pases Claros Dos pases claros Que eran pases No te digo Que ni siquiera Que era para meter gol Era para que Se lo llevaran Para la esquina Les hicieran una falta Que más tiempo Ganó un córner Lo que sea Estás hablando Después del gol Después del gol Y el partido estaba El partido estaba Dos a uno Ya sé que me estás diciendo Y Tejada No dio el pase Tejada quiso hacer Su jugada personal Y vaina Y pisarla Tirar caño Y además la perdió Y ahí vino el gol Antes de esa Hay una jugada Creo que es de Jairo Pero también Jairo Eso te iba a decir Le hacen un penal O por lo menos Yo la vi penal Donde yo estaba Ok Pero a eso yo iba ¿Qué hacía Jairo Jiménez Ahí arriba Después del gol Bueno Métanse Métanse atrás Porque también En esa En esa jugada De Jairo Creo que él fue el que Pierde el balón Y se va El balón Pues lateral Esquina Y mete en el centro No El gol El gol es un despropósito Total Porque se equivocan todos No hay un culpable Se equivocan todos Chen Estaba El lateral derecho En ese momento Dejó que El gringo Tirara el centro A placer No Fue Jairo Jiménez El que dejó el centro Me acuerdo No No Chen es el que está al lado O sea Jairo pierde la borra O dejado No me acuerdo No me acuerdo Y Chen queda Ahí cubriendo El man tira el centro Y nadie salta Nadie salta Nadie salta Nadie salta Creo que así como Y Susi cabeció solo Bueno No decir con nosotros Así yo Así como Como quizás Yo pensaba Que ya El partido estaba ganado Creo que todos los Que estaban en la cancha Pensaban lo mismo Mi hermano Me confesó Tiempo después Que Un minuto antes Del gol De Susi El del 2 a 2 Él Él si iba a tirar La cancha Y que estaba Y que estaba Como que parándose Pasélo Cuando estaba cayendo El gol de Estados Unidos Nada El lo que a mí me pasó Exacto No que yo me iba a tirar La cancha antes O sea En mi mente Nunca pasó Tirarme la cancha Antes del minuto De que pintaran El final del partido Pero cuando dejaba Yo estaba bien El partido sentado Dejaba Metido El gol Y ahí Yo me fui corriendo Empujé gente No sé qué Todos lados Y quedé trepado A la cerca Y el resto del partido Lo vi trepado A la cerca Entonces yo digo Apenas piten Voy para adentro Apenas piten Voy para adentro Y el gol de Susi Me agarró Trepado A la cerca Y yo digo Man Así Me bajé Me senté Y me quedé así Ya el resto del partido Y con decirte que O sea Pitaron O sea Empezó a salir la gente Que no sé qué Me pongo a llorar yo Ahí fue que salió La foto de esas famosas Que por ahí Pondré ahí Y Y ya O sea Y llegó el seguridad Como diciendo Como que ella Ya estaba solito Yo no había más nadie En el estadio Casi Ese Ese gol Ese gol de Susi A mí me marcó Y hasta el sol de hoy Me sigue Me sigue O sea A todos nos marcó Y a todos nos dolió Pero a mí me Me traumó Me traumó Porque Te confieso Que estaba Prácticamente En la misma posición Solamente Que Y vi el gol De Román A la misma distancia Que vi el gol De Tejada A la misma distancia El gol de Román Lo vi Súper de cerca Y Cuando Román Mete gol Yo no grité el gol Me quedé como Es así Yo no me permití No me permití Emocionarme Nuevamente Porque tenía miedo Que me volviera A pasar lo mismo Que me pasó Cuatro años atrás Igual Yo grité Y celebré Y todo Y suave No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Aguántense Aguántense Y no celebré Hasta que Hasta que Ya dijeron Que se acababan Todos los partidos Si quieres hablamos De ese partido Entonces Más adelante Bueno Para decirte Nada más Lo último Bueno entonces Yo me fui Y salí al estadio No sé qué Me monté Al carro Me estaba Me pasaba Y esperándome Y me fui Para la casa Me acostaba Al día siguiente Tengo un montón De mensajes Al celular Por la foto Del periódico Pero no solo eso Yo hablé Hablé con Bueno Que es mi esposa Ahora en ese momento Era mi novia Yo hablé con ella Y me dijo Chuchisí Qué cara Cómo va a perder En un minuto Nosotros la habíamos dejado Todo en vez No no Y yo le dije No no Si quedamos en empate Pero igual no pasamos Y dice No perdieron Yo O sea Yo ni siquiera vi El último gol El último gol Yo no lo vi Yo pensé Que habíamos quedado en empate Yo me fui al estadio Pensando que habíamos quedado en empate Y eso que yo me quedé ahí O sea La vaina es que Después que metí el gol Sucia Yo no vi la cancha Más nunca Te cuento algo gracioso Por si lo ve Mi amigo Héctor Si llega a ver este video Héctor Estaba en la universidad Y Héctor salió Héctor siempre va conmigo A los huevos Ese es mi compañero de cancha Con mi hermano Y Héctor Y la esposa también Mailin Le mando un saludo Si también llega a ver este video Y Héctor ese día No pudo ir conmigo Nosotros siempre nos vamos juntos Para la cancha Y Ese día Él dijo No Tengo universidad Yo llego allá Vete tú adelante Guárdame un puesto Y yo caigo allá Yo llegué tarde Él llegó Súper Contra tarde Héctor llegó Héctor subiendo las escaleras Escuchó el rugido Del gol de Tejada Y él llegó Como que chuzo Llegué justo a tiempo Y a los cinco minutos Cayeron los goles de los gringos O sea Él llegó nada más a ver Los goles de los gringos Y yo dejo el carro Cuando yo voy para el Rommel Yo no me parqueo en el Rommel Yo no pago estacionamiento Yo dejo mi carro En Campo Limber Ni igual Afuera de la casa de Humberto Yo me parqueo Afuera de la casa de Humberto Y ahí camino para el Rommel Y yo Lloré Desde el Rommel Hasta la casa de Humberto En Campo Limber Y la gente pasaba La gente que yo no conocía Pasaba y me abrazaba Yo me acuerdo Es más Yo me acuerdo Que 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 en ese momento Yo O sea Nosotros Como que hablamos un poco Antes de ese partido Como que nos mandamos Un par de audios Y creo que tú Tú habías ido A ver A ver el partido anterior O algo así Estados Unidos ¿O me tuve equivocado En la eliminatoria? Yo tengo Tres eliminatorias seguidas Que voy A todos los partidos En el Rommel Yo tengo Digamos 12 años Que voy A todos los partidos Lo que he leído Creo que los únicos partidos Que yo no fui A la eliminatoria Fueron Los que fueron En el Rommel De ahí para adelante Todo lo que en el Rommel He leído Pero al En la eliminatoria No me acuerdo Si fue De Brasil o Rusia Tú habías ido Al partido anterior Que había sido Estados Unidos Ah bueno Esa es una parte Muy importante De la historia No Fue El de Rusia Ah ok Fue el de Rusia De hecho O sea Te voy a decir Tu forma Parte de la historia Porque Bueno Mi esposa No Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá juega Wolf Y mi papá Había quedado De primero De segundo Creo que había quedado Ganó un torneo De Wolf Y le dieron Un boleto gratis Para Estados Unidos Se ganó un premio De un boleto gratis Para Estados Unidos Y mi papá Me lo regaló Para mi cumpleaños Y que regaló De cumpleaños Adelantado Por septiembre Por allá Y Y yo estoy con el boleto ahí Yo bueno Lo usaré en algún momento Y mi esposa Mi esposa Me dice Oye ¿Por qué no vamos a ver Un juego de Panamá En Orlando? Yo No Yo quería Pero yo tampoco Voy a decirle Vamos a utilizar un boleto Para un viaje Nada más Para ir a un juego de Panamá Porque De repente ella Quería ir a otra Otra parte No sé Y me dice Ella misma Me lo propuso Y que Si no vamos a Orlando A ver el juego de Panamá Yo dije ¿En serio? Yo la verdad no sé Yo por dentro Dije Sí, vamos, vamos Entonces Le escribo a mi amigo Héctor Dije Ey Voy por Orlando Te tiras Y él me dice Dale, dale Está bien La pena fue que después Al tiempo Creo que le salió Un gasto Y no No pudo Pero yo conozco Otro amigo Mi amigo Luis Rivera Le mando un abrazo Si llegan a este video Y él Si va a todos lados Con la selección Él forma parte De la De la peña Esta De que la legión Él Él está en eso Y él va Hasta los modelos Sub-20 El Villas Él va para todos lados Fue hasta Polonia Y toda vaina Y el man Yo sé que él siempre viaja Y yo lo llamo Y le digo Ey, vas por Orlando Y dice De cañón Dije Bueno, yo también voy Hicimos todas las reservaciones Él ya tenía el hotel Tenía el carro alquilado Así que bueno Yo le digo Bueno, si yo me voy contigo Y yo te pongo la mitad Del carro Compartimos la gasolina Y todo Mandar Bueno Voy solo Voy con mi esposa Nada más Así que hay espacio Así que Él lo buscó en el aeropuerto Y todo Eso fue un día antes Yo llegué un día después Yo llegué el día antes En el partido Él se había ido dos días antes Él me buscó en el aeropuerto Orlando Y todo Era con Delta Así que tuvimos que hacer Escala en Atlanta Así que el viaje fue de cuatro horas Cuando generalmente Los viajes por Orlando Es de hora y media Dos horas nomás Y bueno La cosa fue que bueno Fue pretty la experiencia Porque mi esposa Nunca había salido al país Así que Fue Imagínate Fue pretty para ella Y bueno Y aún así te propuso Bien, bien, bien Bien Sí Sí Y este El día que llegamos Bueno, vamos a cenar Nos fuimos a un restaurante brasileño Y ese día Argentina también Se estaba jugando El pase para allá El mundial Si Argentina perdía Se quedaba afuera Ese juego lo vimos Y yo dije Chuso Capaz Esta año es una señal Mira Después Después Pero En el ambiente Porque en el avión Venían muchos panameños Y veníamos hablando Y el ambiente Del panameño Era un ambiente De extremo positivismo Cosa muy rara En nosotros Es que veníamos bien Veníamos bien Era Veníamos del 3 a 0 Contra Timida y todo algo Ajá Ajá Que fue Con el gol de Gaby Ajá Y la gente venía Excitada De eso Con Yo decía Yo me decía Le decía a Cairo Mi esposa Si sacamos el empate Estamos en Rusia Yo no estoy pensando En ganar Yo estoy pensando En sacar un empate Sí Porque Nuestro rival Director Era Estados Unidos Y le quitamos Dos puntos a ellos Y con ganar En el Rommel Ya estábamos adentro Eh Pero La gente En general La gente Ya se veía En Rusia Y eso a mí Me preocupaba Al panameño Nunca le va bien Cuando está confiado Man Y no solamente O sea Estás hablando del fanático Pero yo siento que aplica Mejor aún En la selección Por supuesto Es que Es una vaina impresionante El panameño Es muy folclórico El panameño Es muy folclórico Y el Algo que yo Nunca Nunca He podido No sé cómo Pero el panameño Se contagia Se contagia Rápidamente De lo que Pasa A su alrededor Si hay Si hay un Ambiente De extrema Confianza Se atrasla El jugador Si Y yo siento Que el panameño Siempre rinde Mejor Cuando nadie Espera nada De ellos Cuando Todo el mundo Espera que pierda Ellos sacan Y que le ganan A México El Copa Oro O hacen una cosa Pero cuando Tú sientes Honduras Aquí En esta eliminatoria Que ya estaba Honduras eliminado Que vino Bolillo Con Honduras Todos decíamos Este juego Si no lo ganamos No merecemos Y al mundial Porque Un rival que ya está eliminado No trae ninguna En su figura O sea Pero ya Ya toda la presión O sea Toda la confianza Que tenían Se transformó En presión Por cinco Cuando Pernieron en Costa Rica O sea Toda esa confianza Que tenían O sea Se les volteó Se les volteó Y se convirtió En presión Y ya la gente Ya estaba Ya la gente Empezó A ver Y toda la cosa Pero bueno Nos quedan Dos minutos Para que se acabe Esta vaina No sé si hacemos Una pausa Te busco una cerveza Me busco un trabito Y Renovamos Renovamos Para terminar Cuento de Orlando Porque eso Es muy importante Pausa y volvemos Dale A few minutes later Bueno Voy a Pasamos Pasamos directo A A la parte Del 10 Del 10 Del 17 Déjame Déjame tirarte El de Orlando Porque Ah bueno Bueno Sí A toda la experiencia Voy a tratar De sintetizar Para poder No no Tranquilo Tranquilo Si para eso Estamos Bueno Llegamos a Orlando Vamos para el estadio Allá busco panameños Busco Busco panameños Y Bueno Cantamos el himno Estábamos Bien Bien emocionados Y alrededor tuyo Puros panameños también Sí Puros panameños Uno que otro gringo Ahí Este O sea Pero cuando compraste Los boletos Estaba Decís que Selección de panameños No 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 Donde te tocó Ella Sí Y bueno Me tocó ver los goles De Altidore Y de Pulisic Diz que También Bien Lo que más rabia me dio Fue que los gringos Empezaron a gritar Cuando ya iba como 4 a 0 Los gringos empezaron a gritar Diz que no más No más Burlándose de Durán Como cuando Sí Sí Cuando Cuando el famoso No más Y ellos empezaron a gritar Diz que no más No más Si me dio una rabia brutal Y entonces cuando nosotros Este Bueno yo Bajo cuando se acabó el partido Y ¿Por qué me quedé parado ahí esperando? Estaba esperando creo que a mi pasiero Y los gringos pasaban Nos pasaban al frente Y tú sabes Siempre hay un imbécil Y hubo un man que se me paró No hace falta Ajá Hubo un man que Un gringo se me paró al frente Y me puso la mano en el hombro Diz que tienen Diz que hicieron un gran partido Los vemos en Rusia Yo nada más lo miré como con Con odio Pero sabía que obviamente No puedes ponerte loco Porque Sí 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 Te deportan No hay drama nunca Yo no sé qué te puede pasar Bueno Igual Aunque Aunque fuera No estás en tu casa ¿Para qué? No Pones esa vaina Yo No 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 Y este Pero daba rabia Porque estás caliente Porque el partido cada vez para Yo estaba derrotado Derrotado Por completo Me derrotó más Habíamos comprado unos boletos Al día siguiente Habíamos comprado unos boletos Para ir a A ver un juego de NBA Hicimos a ver un juego Que era el Orlando Magic Con el Miami Heat Y fuimos al 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 estadio De Del Del Magic Cuando vamos caminando Nos parqueamos Más o menos lejito Y íbamos caminando Y en ese momento Mi pasiero me dice Gol de Gol de Honduras Ah Pero eso fue Al día siguiente Sí Al día siguiente Jugaba Honduras Con Costa Rica Es que el partido Era ese mismo día Pero se canceló Se aplazó Porque había Porque había mal clima Acá en Costa Rica Ajá Ajá Que mejor que fue así Sí Y Y Y El gol había sido temprano En el primer tiempo De Honduras Y nada Y nada Y nada Y nada Ya veníamos derrotados Ya con el gol de Honduras Quedamos fuera del repechaje Y ahí sí yo dije Y ahí sí Ya 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 Y entonces venía Mientras caminábamos Para el estadio del Magic Venía yo hablando Con mi pasiero Dije Cha ¿Por qué nosotros ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? O sea ¿Por qué nosotros? O sea Cha Yo Sufrimos con Estados Unidos En la última Nos volvieron a meter cuatro Somos un país como Cha Como Tenemos como un trauma Una maldición Que no podemos Parece que nunca vamos a poder llegar al mundial Cuando vamos a tener Este nivel de jugadores de nuevo Ya se va a hablar Se va a peneo ¿Quién queda? O sea Esta era la chance Ya no vamos a poder ir más nunca Y cuando estábamos entrando Entrando O sea Nos estábamos Revisando Para poder entrar Y para decirlo De que Gol de Costa Rica Gol de Costa Rica Y el minuto 90 Ajá Que fue el de Washington Y entonces Inmediatamente Inmediatamente El optimismo hizo De que Exacto A mí me pasó igual O sea Eso fue un Fue un viernes Yo estaba Cabreado De que Habíamos perdido Y toda la vaina Y el partido de Costa Rica Yo lo vi O sea Solito en mi casa Tranquilo Ahí Pero expectativa Sí, sí O sea No, no, no Es una expectativa Porque yo también quería verlo Porque obviamente Tengo un montón de amigos De Costa Rica Familia Mi esposa Entonces estaba También pendiente De que hacía Costa Rica ¿No? Además de que Quería que fuera El resultado bueno Para Costa Rica Para que venían Clasificados Para que Honduras Se fuera más abajo Entonces Pero Pero digamos Que no O sea No fue como el día anterior Sí Y Y iba En verdad Yo fui para el juego El Magic Porque ya no iba a comprar Boleto Yo no tenía ganas De hacer nada Sí, sí, sí Y ya apenas Costa Rica empató Que supimos que Costa Rica Había empatado Y ahí yo fui A ver contento En mi juego Y hacía La obra El Kiss Camp Kiss Camp Y Es más Es más Al día siguiente Nos fuimos Para ¿Cómo se llama Esta vaina? El El parque este Disney Bush Garden No sé Island of Adventure Una vaina así Nos fuimos Y Compramos vainas Porque ya estábamos contentos Tiramos ánimo De hacer vainas De hacer algo Y bueno Nos vamos a Panamá Nos vamos a Panamá Teníamos ya Como cuatro días Que nos veíamos a Isaac Isaac en ese tiempo Tenía dos años Casi tres Y Nada Lo vimos Bueno Contento Mi suegro nos pasó Buscando el aeropuerto Nos fuimos Para La casa Al día siguiente Me paro Yo siempre me paro temprano Independientemente Que me cueste Desde que a las Dos o tres de la mañana Yo a las siete de la mañana Estoy Por ahí dando vuelta Y Yo estoy sentado En el sillón Y Mi esposa Dije Vamos a abrir las maletas Para ver lo que compramos Que fue lo que compramos Que no sé qué A ver si le queda Isaac Y cuando yo voy a abrir la maleta Tiene candado Y tiene un poco de vaina Y yo dije Yo a mi maleta No la había puesto candado Y yo dije Acha la vida No me digas Que me tengo una maleta Que no era la mía Y A los diez minutos Sonó el teléfono Y yo Pam Si diga Sí, sí, sí Lagramos al aeropuerto Y aquí tenemos la suya Para que le podamos Devolver la suya Usted tiene que traer La que se llevó Yo listo No hay ningún problema Yo voy para allá Montamos Isaac Nos vamos a Cairo Y yo nos fuimos Para el aeropuerto Y aquí es donde entras tú Cuando yo voy Como por San Antonio Rumbo al aeropuerto De Tocume Tú me llamas Tú me llamas Y me preguntan Estoy aquí en Panamá Acabo de llegar Con Tania Que no sé qué Vas para el estadio Y yo dije Sí, sí Yo voy para el estadio Tú para qué lado vas Y que yo voy Para no sé dónde Ah, ya yo compré General al norte Que haya la vida Bueno, pero vamos a estar En el estadio Cualquier vaina Cuadramos Y yo me acuerdo Que yo te dije Juan Yo la veo difícil Nos acaba De 24 Está bien duro Que Estados Unidos Pierda con Trinidad y Tobago Y tú me dijiste Tú me dijiste Estoy escuchando Que está cayendo Un palo de agua En Trinidad y Tobago Y la cancha Está vuelta En etcétera Así que cuando la cancha Está así Cualquier vaina puede pasar Me lo dijiste Y en ese momento Yo cerré Bueno, bueno Quedamos así vaina Pum Yo cerré Sigo manejando Y en ese preciso momento A partir de ahí No sé Fue como que Una premonición De que Ey Juan tiene razón Que salga en el Caribe Con la cancha en Lodá Puede pasar Cualquier vaina Así que bueno Cairo Yo no sé qué va a pasar hoy Pero yo creo que sí Y ya me llené de optimismo Recogí mi maleta Me dieron la mía Pam A la casa Te va buscando Mira No sé si se ve Tú tienes el chat De ese día Tengo hasta los audios Mira Déjame apagar A ver si se escucha Ah bueno Suave Yo tengo Entonces mi rey ¿Estás en tu casa O andas en la calle? Yo no sé Te quiero mucho Yo no sufro mucho Loco Yo no sufro mucho Y no tocaba esta vaina Gracias a Dios Gracias a Dios Estamos en el mundial Para vos Te quiero más Gonzalo hermano Gonzalo Ahí la esposa Querida Conterría También En ese momento Yo estaba Yo estaba Yo no sabía Si No sabía ni dónde estaba Yo no Yo Yo Chuchi Yo no sé No te puedo explicar Pero No me adelanté Me adelanté Bueno Me voy para la casa Llegó la hora del juego Mi esposa Dejo Dejo a mi esposa Y a Isaac Lo dejo donde mis suegros Para que no se quedaran solos Y yo me voy solo Para el estadio Me voy solo Allá me Me encuentro Con mi Mi pasiero Héctor La esposa La hermana Otra gente ahí Y bueno Nos sentamos Los dos Ahí Como que Mira que me dijeron Que en Tine de Tobago La vaina está La cancha está pesada Y Tú nunca sabes Y mi pasiero Héctor No, no, no Esa vaina Está loco Nosotros aquí Bueno Repechaje La vaina Si se agarramos aquí Para el repechaje Y Chuzo Y Australia está duro Así que Ni aunque vayamos a repechaje Creo que después Australia nos va a meter Una goleaja No sé qué Y yo bueno Primero repechaje Y después hablamos de Australia Y empezó el juego Y Gol de Costa Rica Gol de Costa Rica De una vez De una vez Gol de Costa Rica Y Ya yo venía Con los cuatro goles En la bolsa De Orlando Bueno Yo me acuerdo Cuando Cuando entró ese gol De 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 Venera Mi esposa estaba Con su camisita De Costa Rica Ahí Y mi esposa Como Y cuando Vio a la gente Y a pausa Continúa Venía con los cuatro goles De Estados Unidos Venía con los cuatro goles De Estados Unidos Costa Rica Mete gol Y En ese momento Yo Yo Nos fuimos a medio tiempo Uno a cero abajo Y el cabreo Que yo tenía Era tan grande No solamente Por ir perdiendo No solamente Porque nos acaban De meter cuatro goles En Estados Unidos Era porque Estaba perdiendo Honduras Estaba perdiendo Estados Unidos Otra vez El mismo escenario De cuatro años atrás Donde todos Nos teníamos servido En bandejas de plata Y otra vez Otra vez Se estaba yendo Esa vaina Por el servicio Otra vez Que uno podía creer Que otra vez Nos pasara eso No podíamos creer Que fuéramos Un ame reír Porque íbamos A hacerle ame reír Íbamos a hacerle ame reír De todos De toda la De Centroamérica Por lo menos Que estos panameños Si son flojos Pecho frío No sé qué Porque ya eso Lo veía Venía leyendo en Twitter Y entonces Los panameños son flojos Y mira Se cagaron El cuatro años atrás Que no sé qué Cuando cae el gol Fantasma Que el árbitro Veo que señala Para el medio Y ya es gol No hay bar No puede echarme atrás Me pongo a llorar Me pongo a llorar En el gol Tú me dices De vista Vete puesto A llorar En el gol De Román Yo me puse A llorar En el gol De Blas Que no sé Ni quién La metió Porque Ya era Una carga emocional Que yo cargaba De Orlando Sí, sí, sí Para más Todas las burlas De los gringos Aparte de eso También la burla De los mismos Panameños Sí, ya lo viste Ya en ese momento Ya todo Ya era posible O sea Hace Qué sé yo Diez minutos Cinco minutos Atrás Antes de eso No había esperanza Y de repente Y de repente Todo se estaba alineando De nuevo Uma Que no voy a decir el nombre Me escribió Por Facebook Cuando yo poste una foto Con mi esposa Estamos con la bandera De Panamá Te la voy a mandar Para que si la quieres Poner en el video Ahí en Orlando Y él me puso En los comentarios Dije Con la plata que te gastaste Por allá Tú dices Comprar una televisión Clásico, clásico Yo conozco Un montón de gente Entonces Esa vaina O sea Me da rabia ¿Por qué tú eres? ¿Por qué el panameño Es así? Y en el gol de Blas Me pongo a llorar Me pongo a llorar Pero no llorar Estaba así con la mano En la cara Como que apretando el puño Pero con rabia Y el resto del partido Lo vi de pie Por suerte La gente que estaba A nuestro alrededor La estaba viviendo igual Todo estaba de pie Sí, sí Igual Y no lo podía creer Yo Todo el mundo Está perdiendo Y nosotros No lo podemos ganar No puedo creerlo Yo me acuerdo Que cuando Viendo la repetición Que tú ves A Blas Hablándole A No sé si era Celso O alguien ahí Alguno de los ticos Que estaban reclamando Como que no era el gol Como que Estoy seguro Que le dijeron Como que Man, ya ustedes Están clasificados Estamos dejando Yo también Yo estoy clarito Que los gringos Yo estoy clarito Que los gringos Los gringos Perdón Los gringos Los ticos Lo estaban haciendo Como para la cámara Yo no creo Yo creo que Lo hicieron De verdad Genuinamente Pero Yo creo que No sé si me equivoco Pero Quizás voy a buscar El video ahí Si no lo pongo Por ahí Que cuando Blas Le habla El man como que Le baja Si Hay una escena Cuando entra Ureña Quiero que sea Celso No me acuerdo No, no Entra Ureña Bueno, no sé si Blas Habló con Celso Pero hubo una Que entró Ureña De cambio Ureña estaba en la banca Ureña entró después Que Panamá se pone Dos a uno Y en ese tiempo Ureña era compañero De Godoy En el San José Herpes Y cuando Ureña Va pasando Godoy le pega Con el hombro Y le dice algo Como que Déjate Déjate Dejate 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 Bueno Vámonos En el gol de Román Lo vi En cámara lenta Lo vi en cámara lenta Y no lo grité También Uno Traumado de cuatro años Atrás de que me emocioné Por gusto Y abracé a mi hermano Y lo besé Y Y Y todo lo demás Pero también No lo grité Porque Cuatro años atrás Cuatro años atrás No, cuatro años atrás No, ni bestia Un año atrás Panamá jugaba con Haití Panamá jugaba con Haití Que fue el gol de Valoy Con el minuto 84 85 En el cuadrangular Exacto En el último partido Ese gol Lo grité Tanto Que me mareé Me mareé Me tuve que sentar Cogí un cinco Y desde ahí Desde Desde ahí No grito O sea Puedo hacer así O vamos O algo así Pero de gritarlo así Desaforadamente No Ya no lo hago Porque me da miedo A mí la última vez Que me pasó Eso que yo te conté Fue en el gol de Túnez En el mundial Man Yo me asusté Yo digo Me tengo que calmar Y yo creo Que Los goles Estos Hexagonal Que fueron un montón Tampoco Los grité Tanto Los puede ser Tanto Porque Varias veces Que lo estaba viendo Aquí en mi casa Estaban los pelados Míos Y yo A lo más Así como Haciendo como Funeral Yo solito Y que Pero sin voz En mute Así que En el gol En el gol De Román Lo vi en cámara lenta Y cuando El más mete el gol Mi pasero Héctor Se vira Y se pone a llorar Y yo en ese momento Man Frío Yo como que Bien Lo primero que hice fue Sacar mi celular Ponerme los audífonos Y poner el juego De De Estados Unidos En RPC Radio Porque no me daba Ahí en ese momento No O sea La data Estaba toda lenta La cantidad de gente que había Si nosotros estábamos igual Mi hermano era el único Que agarró señal de radio Y yo puse La señal de radio Y empezaba Y todo el mundo A mi alrededor Me preguntaba ¿Cuánto falta? ¿Cómo va? Y yo Suave, suave Que no sé qué Pero el pitazo Allá Fue al mismo tiempo Que el pitazo acá O sea que no dio chance De decir Bueno ya Perdió que Estados Unidos Ahora vamos Panamá No Yo estaba pendiente Allá Porque mi miedo era No acá Como que yo decía Bueno ya Panamá Hizo lo que tenía que hacer Mi miedo era Y de repente Que gole a Estados Unidos Otra vez Entonces Entonces yo estaba Yo estaba más pendiente De Estados Unidos Y cuando ya se dice Que yo sé que Que yo usaba mucho Que tengo tiempo Que no la uso Pero que la usaba Con Humberto siempre Que era Felicidad Extrema Y no sé si tú te acuerdas Y de hecho Aquí estaba Ese mismo día Que ahora lo leí No sé si se ve No se ve No se ve bien Pero Sí Felicidad Extrema Ese día Chateando contigo Y bueno Ahí nos abrazamos Con todos Todos nos abrazamos Yo tengo un video Que yo te lloran Estamos todos llorando Ese sí Me da hasta Lo veo Y me dan ganas de llorar O sea Tampoco lo he vuelto a ver Lo vi una vez Creo que La esposa de Héctor Me lo pidió Y se lo mandé Pero le dije Sí te lo mando Con la condición De quien más Nunca en tu vida Lo comparta En ninguna red social Y le cogí Mucho amor A Costa Rica Porque Los ticos Nos abrazaban Los ticos Gritaron Igual con nosotros Saltaban Eso fue Una vaina Impresionante O sea Yo me acuerdo Que en las redes sociales Y además Creo que hasta En un periódico Salió De que De que Primera vez Que pierde Costa Rica Y la gente Está contenta O sea Eso fue una vaina Impresionante La locura La locura Que había La locura Que había O sea Te puedo decir O sea Bueno Tú estabas ahí Pero del lado Nosotros estábamos Del lado Donde estaban Los ticos Que era De acá Para el lado norte Y nosotros Estábamos rodeados De ticos Que nos abrazaban Nos abrazaban En el cielo Lograron Bien Por ustedes Bueno Por empatria Ahí sigues Llorando Y bueno Bajamos las escaleras Nos vamos Y No podíamos Salir del estadio O sea No podíamos La gente estaba Y entonces En ese momento Bueno Voy a buscar El carro A la casa Humberto Y lo Estuvimos Todo El camino Abrazando Ticos Que nos da cerca Nos fuimos Cuatro años Atrás Me fui llorando Y cuatro años Después Me fui Este Abrazando Con ticos De El Rommel A Campo Los ticos Se apuntaban A otro nivel Ese día Por eso yo Aunque vino Esta Mini Ni rivalidad Con el tema Del cuarto puesto Y lo triste Es que esa rivalidad Fue a causa De un man Que Yo no sé Que Yo no sé Ni quién es ese man Alguien Que estaba Hablando mal De Costa Rica Y lo pusieron En redes sociales De Costa Rica Y se formó Y yo no sé Ni quién es ese man Yo sí me acuerdo Que yo tuiteé Yo no me acuerdo Quién es De los periodistas De aquí El man Se puso a hablar Y Y yo puse Abajo De que miren Ese man Que está ahí arriba No me representa A mí como panameño Yo lo respeto A ustedes Si les toca El mundial A ustedes Pues La mejor De la suerte No tengo En el encuentro De ustedes O sea Es fútbol Sí Sí Pero bueno Yo sé Yo sé que En un tiempo Eso va a volver A comercio Siempre Lo que pasó Y lo que pasó Fue que Canadá Se metió Nadie esperaba Que Canadá Se metiera Lo que pasó En el 2017 Eso yo nunca Lo voy a olvidar Nunca lo voy a olvidar O sea Es que es irrepetible Todo el mundo Lo dice Y es Totalmente Siento O sea De verdad Que ese día Se alinearon Las estrellas O sea Nos tocaba Todo Todo Lo que tenía que pasar Pasó Como tenía que ser Tú sabes que yo le contaba Hasta llegó el fantasma Yo le contaba a la gente Que lo mismo Que nos pasó a nosotros Con Estados Unidos Le pasó a Costa Rica Cuatro años antes Ellos se quedaron Cuando Sí Con Estados Unidos Y que después Fueron a arrespechar Con Uruguay Y perdieron Digo Igual ellos sabían En el preciso momento Que fueron a arrespechar Con Uruguay Sabían que ya estaban eliminados No le iban a Uruguay Bueno Costa Rica Tiene a Uruguay De hijos Ya Los últimos partidos Todos los han ganado Incluyendo el Mundial Esa Costa Rica No era la Costa Rica Sí, sí, sí En ese momento No No era así No, no, no Y Le había pasado eso Perdieron En el último minuto Y se quedaron Por fuera O casi por fuera Y dijo Eso mismo Le pasó a Costa Rica Y cuatro años después Lo manifestaron a su Mundial Y esa misma cosa Me la llevé en la mente Cuatro años Diciendo a Costa Rica Le pasó Y Costa Rica después Vivió y sonrió Y celebró ¿Por qué no nosotros? Y bueno Agarro el carro Intento ir para la cinta costera Cosas que nunca hago Nunca he hecho Pero Es el momento, claro Intento ir para la cinta costera Y no pude Había tanto Tanta gente en la calle Yo nunca había visto Panamá Así Nunca lo había visto así Nunca en mi vida Me cuenta mi papá Que así era cuando Durán ganaba Cuando Durán le ganó A Leonard La pelea en Montreal Fue así Yo en mis 37 años Nunca había Panamá así Nunca lo he visto así Yo recuerdo Haber ido A cada 50 Porque le empatamos A México Esa vez Con la chile Gana de De beber Exacto O sea No había una razón real Para celebrar O sea Era Ok Quizás no había una razón real Para celebrar Porque era lo más Que habíamos Llegado en ese momento Como selección O cuando O también cuando ganamos La copa a un CAF Esa Esa también fue Me acuerdo Que Cuando ganamos la copa a un CAF Creo que eran carnavales Creo No Bueno No sé Yo me acuerdo Que lo vi en la casa Un paciente Me muerto Y después Ah no 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 Esa Carnavales fue Cuando perdimos En la final Con Costa Rica Creo que también fue Pero bueno El punto es que sí O sea Euforia Por todos lados Yo me iba Al día siguiente De vuelta Para Costa Rica Porque el día siguiente Trabajé en Costa Rica Y agarré un vuelo De madrugada O sea Que lastimosamente Salimos del estadio Fuimos a comer A Yo creo que fue Como a McDonald's A Pizajón De ahí en Villalucre No me acuerdo Cual que era Fue McDonald's Y de vuelta Para atrás O sea Porque ya tenía Era solo Tu y Tania Yo y Tania Exacto Bueno Cuando salimos Al estadio Estaba Estaba Demetri Estaba Iván Estaban todos ellos Y nos Nos encontramos ahí En McDonald's Porque los carros Estaban en Villalucre En el centro comercial Ahí Y ya cada uno Para su casa Pero man Las ganas No me faltaban Para irme Para cualquier lado La verdad Es que bueno Ya tenía En ese tiempo Yo sí Ya era papá Así que Bueno Llegué al carro Intenté ir Para la sienta costera En ese momento En ese momento Estaba con Héctor La esposa La hermana De la esposa Intentamos Llegamos como hasta Panamá Viejo Y en Panamá Viejo Dije No Esto ni para atrás Ni para adelante En ese momento Y al día Trabajar Todavía no No era oficial Que el día Era feriado Exacto Dí la vuelta Y me fui Los dejé en brisas Y cuando los dejo En brisas Que ya estoy Solo en el carro Yo solo Obviamente RPC Radio A todo A todo volumen En el En el trayecto En ese momento Le dejo un mensaje A Julián Mi mejor amigo Y le digo Este Ahí empezamos A Tú sabes Los audios Logramos No sé qué Llego a la casa No Llego a la casa De mi suegro Porque allá estaba Mi esposa Y estaba Isaac Lo voy a buscar Y cuando llego Este Me estaban esperando Con lágrimas En los ojos Ya yo voy a llorar Otro que tenía que llorar Así que yo estaba Como Había pasado De la emoción De todo La sensibilidad Emotiva Yo estaba En ese momento En un estado De euforia O sea Yo al que pasaba Le apretaba el puño Y le decía Vamos Panamá No sé ni quién era No importa Los peladitos Saltando afuera De la casa Sí Eso fue demasiado Yo no sé Si te pasó A ti también Pero O sea La gente que nos conoce Sabe Sabe Que somos Demasiado fanáticos Entonces Gente que no le gusta El fútbol Que le vale O sea Que no No es fútbol O No le importaba tanto Que Panamá fuera O no fuera Te escribía Saludo a Alex Buelvas Que durante Cuatro años De eliminatoria Escribía La plata Que usamos Que gastamos En Panamá En fútbol Le vamos a dar Al atletismo A la gimnasia Artística Que son deportes Que de verdad Mira Esa plata Para los que los pelos Vayan a estudiar Que no sé qué cosa Saludos a Alex Y ese día Yo le escribí Por Facebook Busqué Una publicación Que había puesto Como en el 2016 Que ahora Pero sé qué bestia No te quiero ver Celebrando Dice No te quiero ver Celebrando No sé Una vaina Y así mismo Mucha gente Que había Que había hablado Busco peste Y No te voy a No te voy a negar Que no El no haber Podido ir a Rusia Fue Fue un dolor Muy grande Sobre todo Cuando tuviste Hace poco Yo vi No tienes idea Te puedo mencionar Veinte nombres De personas Que fueron a Rusia Y durante cuatro años Creo que ni fueron al estadio O Le tiraron Le tiraron basura A la selección Por cuatro años Y después estaban en Rusia Sí, sí, sí Totalmente Vale Yo Mi historia Mi historia Tenemos diez minutos Mi historia De Rusia Fue como que Yo no iba a ir O sea Mi plan Era ir Íbamos a ir Tania y yo Porque Costa Rica También clasificó Y toda la vaina Pero luego Tania quedó embarazada Entonces Sacamos cuentas Y en ese momento Ya Tania No podía viajar Por la cantidad De meses que tenía Entonces Empezamos a O sea Cancelamos el viaje A Rusia Y empezamos a planear Un viaje Los meses antes De que ya Todavía pudiera viajar Y nos fuimos Nos fuimos a España Hicimos un tour Por allá En un road trip Y ya Yo no iba a ir O sea Yo no iba a ir Y Y de pronto Ya se estaba acercando La fecha Y como tú dices Había mucha gente Que Que No le gustaba Ni el fútbol Y iba a ir allá O sea Mi mejor amiga ¿Sabes qué? Me voy para los Y yo Bueno En su vida He visto un partido De fútbol Y que Y yo creo que eso Y eso fue una de las Las vainas que me impactó Yo dije ¿Cómo esta man va a ir? Y yo no Bueno Y me puse a sacar cuentas Y a ver las vainas Bueno Yo estaba en las vainas Que tú Yo estaba en las vainas Que tú Porque En un momento Dije Bueno Voy Voy Mi pasiero Héctor Había sacado Boletos Y todo Y había comprado El Ya me Me había dicho Todo Cómo era todo Pero que Y quedó embarazado De Marcos Y en ese momento Tuvimos la disyuntiva Entre O ampliamos la casa Le ponemos lo que le hace falta Estoy embarazada Creo que la casa lo necesita Hay que condicionar todo Para el segundo bebé O no vamos para Rusia Y yo en ese momento Como que En verdad hay cosas más importantes Pero igual me dolió Sí Sabía que Para Qatar Iba a ser Imposible No O sea No Imposible Yo Sí Sí Monetariamente Te entendí perfecto Así que bueno La esperanza está en el 2026 Que es aquí mismo Así que Si nos vamos para el 2026 A pagar y vámonos Porque Si son la misma cantidad de cupos Menos Canadá, Estados Unidos y México En teoría No, no Teníamos que Man Yo creo que está confiado Porque a mí me molesta estar confiado No me gusta estar confiado Prefiero estar nervioso Por eso mismo que tú decías O sea Panamá Y la selección Cuando se confía Bueno Les va mal Les va mal Es un cóctel explosivo Les va mal Y bueno Si este Me La verdad La verdad es que son No puedo ver el gol Sin que se me agüen los ojos Es más Cuando no tengo nada Cuando estoy manejando Hay un video En YouTube Que dicen Que los últimos 20 minutos Juegos de Panamá Con Costa Rica Y lo pongo Y empiezo a escuchar Empiezo a escuchar A Ramón Y que Ay señora Se me dio la señora A la cancha Ay no sé qué No se juega más No se juega más Que no sé qué Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz De Román Yo escucho Y me cago en la risa Pero cuando yo escucho La narración del gol De Román Es imposible Escuchar eso Sin que se me agua En los ojos No sé si lo llegué a enseñar Pero Echa la bestia Man Eso es Man Y te digo algo O sea Independientemente De lo que De lo que Pasó con Román En este eliminatorio Y toda la vaina O sea man Nosotros estamos O fuimos Perdón A ese mundial Gracias A Román Man Y más Y más de una vez Porque Ese gol Que metió Román Contra Costa Rica No fue el único Contra Honduras Contra Honduras Man Estábamos ya O sea Y acuérdate Acuérdate que Román Y salió Román De la nada Román Un año antes Se había roto Los ligamentos Él regresa Para un juego Eliminatoria Aquí con Haití Que creo que No fue el mismo Con Devaloy No fue el mismo Sí, sí Fue ese juego Él regresa En ese juego Y él ese mismo año Después que era campeón Con el Sounders Y fue como que Todos los planetas Se le alinearon A él también Y si algún día Román llega a ver Este video Román Te quiero mucho Todos los años Yo le escribo Por Instagram Nunca me contesta Pero yo le escribo No me importa Sí, yo también Le escribo Todos los años Román Gracias por todo Te quiero Dios te bendiga Nos llevaste A Rusia No sé qué No sé qué Yo le escribo Todos los años Todos los años Le escribo Espero que Los haya visto Por lo menos Igual 10 de octubre Del año pasado El año pasado Sí, sí Yo también Le escribo Y Yo soy Yo soy un talibán Soy un talibán De Al Qaeda Con los jugadores De la regeneración dorada Los voy a defender Los voy a defender A muerte El resto de mi vida A Baloy A Román A Penedo A Blas A Tejada A Gavilán Y a todos los que nos llevaron a la selección ese año Agradecimiento eterno Y los voy a defender Me daba mucha rabia Que después que clasificamos a Rusia Que estaba el tema de quién va Quién no Quién va Quién no Había gente que decía De que ese poco de viejo Ya que yo ¿Cómo tú vas a decir Que esos manes que te llevaron a Rusia? Ahora que vamos para el mundial Tú le vas a decir No Tú estás muy viejo No vayas Tú vas a fulano Estás loco Yo Yo Me considero súper fanático de Ismael Y yo estaba muy contento De que Ismael Lo convocaran al mundial Pero Me maltripió a Bucco Durst Que sacaran a Durst Sí Yo también Yo también Él también se merecía Ismael Ismael falló Porque Bolillo dijo No sé cuánto tiempo nos queda Pero Bolillo dijo Un año antes Que él se tuvo que haber operado la rodilla Y él no se la quiso operar Porque le estaba yendo Bien en el D por B Y él no se quiso operar Sí Y después a raíz de que no se quiso operar La rodilla se le terminó de devolver bestia Y Llegó al mundial en una pierna Y lo llevaron Yo creo que lo llevaron más por una presión De la gente Más que por un Sí Quizás en ese momento nadie sabía tampoco Tan claro lo de la rodilla Y él lo ha dicho varias veces Que se repite esa bala Pero bueno O sea Es fútbol de revancha Igualmente Yo me pongo en su lugar Y yo digo Chichi Yo tampoco lo hubiera hecho Man Jugó su mundial Jugó su mundial Jugadores Es Y yo no sé Si tú sabes esto Pero Ismael Él es el único jugador panameño Que ha jugado mundial en todas las categorías Tienes toda la razón Tienes toda la razón Y si no hubiera sido Por eso No hubiera tenido ese detalle Pero sí El único Que lo puede empatar Creo que es Jormann Porque Jormann también ha jugado Sus 17 Sus 20 Le faltaría el de la mayor Pero ya Jormann ya no Pero bueno Igual Igual este silo de Nur Sí Porque el man venía desde México A Come Banca Y el man nunca entraba Nunca entraba Y bueno Le tocó que hacer por fuera Pero No Él hizo Creo que hizo como Uno o dos goles En la hexagonal Pero Tuvo Creo que fue Como en Trinidad Que También tuvo Un par ahí Que se le fueron Y ahí lo que nos invitaron En Haití En Haití se convió un par Y me dolió Lo de Negrito Negrito Chasé un man Que se ha Roto el lomo Por la selección De Negrito Y bueno Y yo me Yo me Encuentré Negrito El día siguiente En el aeropuerto Ahí tengo una foto De Negrito Cuando ya me iba Regresando por Costa Rica Chus Imagínate Lo trajo Bueno Yo esa noche Me dormí Tengo Me queda Un minuto veinte Esa noche Me dormí Con Con La celebración Las de la tradición Prendía Todo el día Viendo No Fue algo Hermoso Así que bueno Juan Te agradezco Te agradezco Por haberte tomado El tiempo Y espero que Bueno Salga algo bueno Y que sea el primero De mucho Porque después Igual Sigamos hablando Dale Ahí Luego Que habíamos acordado Que luego te cuento Yo mi historia Ahí te interrumpí Un par de veces Para meter la cuchara Pero No se lo hago mucho Hacemos una de tu historia Exactamente De la foto De la foto De la famosa foto Bueno Te dejo Antes de que se corte Y se quede abruptamente We be forever We be forever Dale Gracias 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 Gracias